Música Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Hola, buenos días. Les saluda Ligia Benítez desde Valencia. Regresamos. Retomamos nuestra participación en este espacio luego de un receso obligado por causas de fuerza mayor. En las emisiones anteriores estábamos tratando momentos en el proceso de toma de decisiones en los condominios y nos referimos a los dos primeros momentos, es decir, a la convocatoria y al acto mismo en dicho proceso y pasamos por los requisitos indispensables de cumplir en cada una de estas etapas y así asegurar la validez de los acuerdos de los propietarios en el régimen condominial. Para finalizar esta saga, hoy nos referiremos al tercero y último momento, al levantamiento del acta, momento que debe cumplirse obligatoriamente de inmediato al cumplir el segundo momento. ¿De quién es la responsabilidad de levantar el acta? Sin duda alguna es una responsabilidad exclusiva del administrador de un condominio, recordando que en ocasiones la función de administrar un condominio la ejerce la junta de condominio, la junta de propietarios, en cuyo caso esa tarea debe cumplirla el miembro de la junta que ejerza la función de secretaría. ¿Dónde se asiente el acta? En el llamado libro de acuerdos de los propietarios, que no es otra cosa, el que coloquialmente llamamos libro de acta de asambleas de propietarios. ¿Qué debe contener el acta? Depende si en un proceso de consulta de propietarios se ha efectuado por escrito a través de la llamada carta consulta o si se ha ejecutado mediante la celebración de una congregación de propietarios en asamblea. Si el mecanismo consultivo fue por escrito a través de la llamada carta consulta, el administrador procederá a asentar los resultados de la votación en relación a cada asunto consultado, cuidará de conservar en el archivo de comprobante los soportes respectivos, tanto del instrumento de la consulta como de la respuesta recibida, y deberá además comunicar a la comunidad de propietarios los resultados de esa consulta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal. Se recomienda dejar constancia en el acta de la fecha en que se realizó el llamado a la consulta por escrito, de la fecha en que se distribuyó el instrumento de la consulta, del medio usado para hacer la consulta, si fue por entrega física del instrumento o si se usó algún medio electrónico de las llamadas tecnologías de comunicación. Dejar constancia también del número de propietarios participantes en el proceso y el porcentaje de condominio que representan esos participantes a los fines de verificar el quórum, tanto de participación como de votación. También dejar constancia si hubo necesidad de hacer una segunda ronda o una segunda consulta a causa de no haber logrado un quórum mínimo de participación en la primera vuelta. Y por supuesto, nunca olvidar colocar la fecha de levantamiento del acta, ni dejar de indicar la fecha en que se cumplió con el requisito de comunicar los resultados de la consulta a la comunidad, toda vez que esa fecha es la que marca el inicio del laxo útil para que cualquier interesado pueda ejercer el recurso de impugnación de los acuerdos de conformidad con lo que está previsto en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y por último, por supuesto, no olvidar que quien levante el acta debe estampar su firma al final del texto. Yo particularmente acostumbro además que esa acta la firmen los miembros principales de la Junta de Propietarios en señal de conformidad con el contenido de la misma. Sin embargo, eso no es un requisito indispensable. Es cuestión de estilos de redacción. Si el mecanismo de consulta a los propietarios fue en el desarrollo de una asamblea de propietarios, el acta debe contener una narrativa resumida, concreta y concisa del desarrollo de la misma, como una fotografía. Lógicamente, ha de mencionarse la fecha, la hora y el lugar donde se celebró la asamblea. También debe dejarse constancia del medio usado para la convocatoria, de la identidad plena de los asistentes y del porcentaje de condominios que detentan, identificar a quienes se hagan representar por carta poder o por poder autenticado y la identificación plena del mandatario que representa a cada propietario. También debe dejarse constancia de la verificación del quórum para declarar válidamente constituida la asamblea, de la identidad de quien preside la asamblea, del orden del día, que no es otra cosa que la enunciación de los asuntos o puntos sometidos a la decisión de la asamblea, del acuerdo tomado sobre los mismos, indicando si la decisión fue por unanimidad, si fuera el caso, o del número de votos a favor o votos en contra y de las abstenciones, inclusive de los votos salvados si los hubiere y si así lo exige el emisor de dicho voto salvado. Y finalmente, debe procurarse que el acta sea suscrita por todos los asistentes. La cabal ejecución de este tercero y último momento constituye el blindaje jurídico que garantiza que los acuerdos de los propietarios que hayan sido tomados con arreglo de los mecanismos previstos en la ley sean de obligatorio acatamiento por todos los propietarios, aún para los no presentes y para los de disidente, siempre que haya primado la voluntad de la mayoría. Terminamos así el tema. Hasta una próxima oportunidad. No dejen por favor de hacernos saber sus comentarios en nuestro blog en la página web www.incafal.com.v o por el whatsapp 0414 1437793